La noti algo, porque creo que cuando corto y vuelvo a prender, no parece la noti al topado. Diego 619 García Crack Gracias por los beatcrack No sé qué onda, guacho, me cayó lo es, la concha bien de lo es. Ahora estamos flámonos. Ah, ahora sí me llegó la notificación de que prendí. No sé, o sea, no fue el internet, no fue nada, me cayó los besos, tipo, viste cuando se congela toda la pantalla. ¿Qué pasa todo eso? Así que bueno, gente, volviendo a lo que dije. Vamos a hacer un fleca. Qué paja, boludo, que me cayé esta mierda, loco, la concha de tu madre. Qué onda, salteño, dice. Sí, ¿dónde sacaron que soy salteño, amigo, la concha de tu madre? Le voy a su novio porque hermana pi, si no te contestaba fue que estaba chupando pi. Ah, era re puto, tío. Bueno, gente, ahora sí voy a montar el servidor, Pili's. Vorterix. El doctor Vorterix era el verdadero teatro, el doctor. Y esa girl me quiere sexy con su screen. Afino, ¿no? Mejoré un poco, estuve yendo siete años al canto. Vos sabés, no fueron hermanos. Así que dame tres pesos que me garcho a tu mamá y después le digo, ¿qué onda, mami, si sabés que te meto el pipí? Te la metí y te hago pipí. ¿Para cuándo tema nuevo? Para cuando ustedes digan, reyes, el próximo tema que voy a sacar, lo voy a sacar sorpresa, no le voy a hacer una promo resarpada, nada. Lo único que digo que es un feed con alguien que no es de este país, compañero. Eso es lo único que digo. Mirá la data que te estoy soltando en un momento. Ustedes cierren el orto que estoy hablando de algo más importante, pedazo de gente de tamaño inferior. Gente enana de mierda. No me la contés. Y no me la contés. Si soy el Tony Hawk, gran tipo Tony Hawk, el que sabe que siempre se va a poner neto. Mirá la outfit que le dice a Lady, compa. Ahora está un poco más rapero, porque antes era como muy mafioso. Era como muy, no sé, era como muy militar el otro outfit que tenía todo blanco. Mirá ahora. Ahora soy el verdadero turro. Ahora sí soy más turrito. Mirá, me saco la cosa. Y mirá otra cosa que tengo. Piqui. Me corté el pelo, compa. Me corté las rastras. El cabeza de Fosforito McLean me dicen ahora. Fosforito. Alto apodo, Fosforito, amigo. Les lo acabo de pensar encima. Te juro que no lo tenía de antes. Me lo puse hace un rato, este peinado. ¿Por qué ponen que no? El juego no se escucha. Tu mamá en la ducha. Pero ahí está. Ahora sí se escucha el juego, ¿no? Amigo, está fachero, le di así. O sea, en realidad no. Es un feazo de mierda. Pero me gusta más como le queda la gorra de atrás. Con esto. Mirá la gorra de atrás. Mirá. Me queda más turro, mirá. Camino más flexion por la estricta, sí. No sé si el color está bueno igual, eh. Tiene pelo rosa igual. Manga de daltónicos. Mirá. Tiene buen pelícano, rey. Rico pelaje. Por así decirlo. Bueno. Ahora voy a reclutar a los pibes. No, igual. Hay uno que me puso fleca. No busca gente para la banda. Eso también lo vamos a hacer. Vamos a ver si hacemos. Hay que buscar gente para la banda. Porque. Somos tres los que estamos súper activos. Ah, no. Somos cinco los que estamos activos. En la banda, ponele. Pero. Cinco es poco. Tenemos que ser unos pares largos. ¿Entendés? Tenemos que estar siempre activos. Tenemos que meterle full. Porque si no. No nos vamos a llegar a nada, compa. Ayer me quedé farmeando flama. Uh, la que salté, eh. En blanco, eh, ¿no? No, sí, me lo tengo que hacer en blanco. Ese pelo es medio raro. Pasa que hay pelos feos, boludo, en la tienda. No sé qué onda. Bueno, de última hora vamos y nos fijamos qué pelo le va. Pelo de concha, capaz le va. Si es preferible de tu vieja. A ver, ahí me sale. Ah, voy a entrar a la radio. Yo soy tu gominola. Hoy me vendí, amigo. Estuve, ayer cuando corté stream, me quedé como hasta las 11 del mediodía vendiendo en meta. Vendí como 700 gramos. O sea, o sé. Ya, el chabón estaba re zarpado. Vendía metanfetamina, le quité yo. Se flayaba la de Walter Whitey. Walter, Walter. Heredero de la familia Walter. Qué tarado, entré a la 11. Estoy más colgado a la 11 del mecánico. ¿Te imaginás? Entré a la frecuencia de mecánica. Hola. ¿Qué onda, muchachos? Venganse al barrio que tenemos que hablar de la metanfetamina que vendimos. Puh, listo. Chau de laburo, rey. Nos revimos de PIT de tu wildest. Maquinola. Pará, pará, pará. Primero voy a hacer esto. Voy a entrar a la 11. Voy a salir de la 11. Y voy a volver a entrar a la 11. Va, lo repredí. 8, 1, 3, 0. Está, está el carajito activo, está el carajito activo. ¡Vamora, dime carajito! Estoy rey, venganse acá para el barrio que tenemos que hablar de una seco en tu rosa. Voy a hacer una vuelta. Vamos a hacer una vueltica. Una merca y... Y caigo. Ok, ok. Igualito, vamos a la misma. Ok, ok. Jibijibijau, jibijibijay. Vos se mamba, te mamba a la tanga. No te quedas vos tan langa. ¿Escuchaste? Tanga langa, escúchame, voy a darle por eso. Tanga langa, con ese, ese, deja. Y la madre le deja. La olea, Salchi. Pero Salchi no está entrando al cerebro. No sé, hace como un mes, boludo. Está perdidísimo el Salchi. No sé qué le habrá pasado. Capaz que se canso el GTA. Capaz que... Que hizo, no sé. Uy, ¿y este auto? Autódromo de San Isidro. Igual me siento feo, pelado, amigo. Me siento muy feo. Ahí sí, ¿ves? La nuca queda más fachera. Ando todo el camino, cabrón. Sí, sí, de verdad. Forma la vaina. ¿Puede ser, pa? Eh, tuichero. Muchas gracias, tuichero. Ulaucha, tranquilo. Oh, para la grada, maría. Sí, que no volvete. Quédate. Y va a la grada, vengase. Lil Carlos. Stop, stop, la clara. Están ahí, la ATR. ATR, perro, cumbia, cajete. No, no me subí al auto, ¿no? Ah, soy un chupachich. Compá, no me la conté que no me subí al autódromo de San Isidro. Acordate de la frecuencia, rey, eh. Apenas atrás. ¡Bum! Frecuencia. Te fijás que en esta activity. No te escucho. No se te escucha. ¿Me escuchás? Levantá la mano si me escuchás. Recibí un golpe en la cara si me escuchás. Sí, sí, me escuchás. ¿Lo ves arreglado el auto? Levantá la mano tres veces y ves arreglado el auto. Ahora, girá en círculos si crees que la economía mundial está en decadencia. Uh, no me la conté que lo maté. No me la conté que lo maté. A ver. Reviví. Si no querés que la culé a tu señora. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora, sister. Ahora, sister. Vamos a una cosa más. Agachate nueve veces. Si crees que las personas ancianas tienen el mismo derecho que las personas de nuestra edad a cobrar una jubilación correcta que corresponda a los años de trabajo que tuvieron y en la valoración de la guerra que tuvieron en Malvinas. Ah, ¿viste? No te gusta el fútbol. Dejá, estaba en cualquier... Ay, me meto al auto. Me salgo. Te miro. Pateo. Me meto de nuevo. Reiniciar las cuerdas vocales, compa. F8 kit. Dejá, re mentiroso. Andá, ajuste, sonido, chat de voz. Está en sí. Ponlo en no y luego ponerlo en sí. Y luego intenta hablar, maldita estúpida perra, cabeza de pelotones. No me la conté que sos el mudito, mudito. Poca sangre, mucho pito. Bueno, nos fuimos trabajando atrás, Rey. Oh, no andan cualquiera el pequeño, el pequeño Jefferson. A ver, bajate un toque que te limpio la maquinola. No la quiero ver así, brother. Me pone triste. Y me tiene mal. Tiene mal. Juro que esa abuela a mí me tiene mal. Emanuel Frango, gracias por el subguachín. Van Cape, que pestañeo me hizo el Chali. Que feo entrar y no poder hablar. Si ese era Chali, el mera dime Chali. Escucha. Escucha. Sí. Se metió el perro, se metió el perro. Se metió el perro, se metió el perro, no estaba entrando. Se metió el perro, se metió el perro, no estaba entrando. Escucha, escucha, Galecia. Estroleado, estroleado, puto. Siempre camino flex, simple, letra, aunque toda la mirada es teneme. Esa que me tiene tres, swing. Ahora sí está facer el edidío, no. A ver, para que... Lactalizo a la bebota, rey. Ahí está. Ahora sí, la bebota. Tiene el reconocimiento de facha que se me dio hecho. ¡Uuuh! Me voy a cambiar la peluca, ¿no? ¿Dónde hay una tienda de ropa? Aquí hay una tienda de ropa. ¡Uuuu! Aquí hay una tienda de ropa. ¡Uw! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! A los rochos, marrochos Para esos giles que andan hablando de nosotros Brodel F.A 100% realidad Bro No me la conté que acá no me puedo No me puedo cambiar acá Es finir mi phone line Sea a mini moment Uy si, se puede cambiar acá Mira No me la conté que me puedo cambiar En el coso de bombero, principio de Caspian Para que me saco la Becerri Para que me saco el Bull Terrier Ahora si Vamos a ver un pelo facho Mirá Para mí los pelos son una mierda Compas, ¿qué querés que te diga? Y este es muy de policía, boludo Upa Está bueno este para cambiar un poco Me están esperando y yo acá cambiándome el pelo Uy, este es Red Dead Killer en la vida real Pero bueno, no sé si le vale Che, los tacos me gusta O sea, yo ya que no cojo en la vida real ¿Para qué coger en el juego también, no? Me tiro un poco de mugre No me lavo más las patas Voy con el otaku, voy con el otaku Así no lo hago esperar más a los pibes El otaku, el otaku, el otaku, el otaku Estamos en tu casa Ahí voy, ahí voy, brothers Ahí voy, mil disculpas por la demora, brothers Amigos, el otaku está facha Aunque este también está facha Adelante, chicos, que alguien está jugando No, le arre No, espera que me estoy peleando contra un sin-20 que se me está haciendo el malo Estoy huyendo la cruz gang puta cruz gang puta cruz gang voy voy estaba cortandome el pelo por eso no hablaba bueno después me pongo el turro vamos a dar un toque con el otaku vamos a ir cambiando el look correte el fitotti el fitotti martine catarata del niagara johnson no upa así que manejo como los mismísimos creadores de la ciudad las rastas largas van toque con bien son como bien de indio de un niño ahí esos indios que se paran de mano y brother escuchas algo no puede hablar todavía bueno si me escucha venita a la casa bueno muchacho ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va y eso que te voy a que está en concierto ahorita no saca eso brother sacalo sacalo no le saca el autoturn y no sirve que compa ese no sabe ni cantar sino que tu compa taladrando taladrando no estar cantando taladrando a ese igual que recuerdo guacho diría una persona que fuera esa persona una vez te demostré que tenía con sufrido coño mamal huevo muchas mujeres estuvieron con mi tío a mi me voy a una rebe cosa de escuchar mi propia música bro eso fue en el buenos aires trap no vale esta arrecha esta chaqueta huevón ahi esta muy buena la chaqueta esta muy arrecha huevón paso mucho tiempo la concha de tu madre no mira todo que onda todo mucha cucharita bueno la concha de su madre que esa es la ultima vez que pone música porque lo recaba aquí a todo anda peor el internet que la concha de tu madre a que le decís mira como cucharán eso compa que pito ahí eh estas sintiendo el temor del mismisimo enano negro enero vamos a ir salir viste yo te había dicho que pusieras un masterchef mejor weón ahora ah la clave para hacerse pipí mira pero si te la tuqué que cabezón va mirá en vez de solo decir que no 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 que cabezón el maldito ese Uy, ¿qué hice? La concha de su madre, odio escuchar mi propia música, pelotudos El sin autotune es peor ¿Cómo que tu propia música, Eddie? ¿Qué le escucha burda eso, BBS? ¿Con cuál se come peca este Gil? De nada, te ha repicado A lo que vinimos Back to off reality Che, acá tenemos un mudo Ah, el Mubito Martínez tenemos acá Dale, que se despierte de Silaquil, compa Estamos en rumión Pensé que era muy rodando, pero no era la canción Y si, compa ¿Qué te pensás que el futuro de hoy en día La gente sabe cantar, ¿no? El autotune en vivo tiene delay Si no Va después de la base De la pasta base va después del autotune, gato Che, muchachos Le quiero decir una cosa Están todos sequeados Yo no soy Eddie Mi nombre es Oni-chan Y vengo acá Para proponerles un negocio Que sean mi senpai Bué, remodólico Ay, 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 ay ¿Le gusta mi nuevo look, compas? Eh, vos Reya durmiente Ayuda, mi hijo de puta Dale, dale Mira, mamá Codo, párate, pues Está listo Ay, ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo le ayudo Ya ¿Qué te hiciste en el pelo, carnito Bala? El de tu culo y mi mamá ¿Cómo te duele, no? Que digan eso Ay Te toca en lo más profundo, ¿no? Vamos, vamos Que te llevo, te llevo Repicado No seas hijo de puta Nos vemos, bro Del arma, boludo Somos 10 capos hasta Ni había visto eso Repicado, compa Olvidate Despetá dangos, govid Bueno, compa Ahora sí Podemos charlar Ahora sí ¿Le gusta mi nuevo look O no le gusta mi nuevo look? Onin-chance Está bueno Onin-chance 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 ¿Qué onda los Onin-chance? Ya entiendo ¿Por qué tanta revolución? Ok Olvidate, compa Soy un tipo nuevo Onin-chance Un tipo hecho y derecho Un tipo seguro de sí mismo Un tipo que sabe Cuando Naruto Puede luchar con Goku ¿Estás ahí? Ahora cada vez que corran un tiroteo Voy a correr así Sí Ah, ok Estoy viendo aquí los culitos en Instagram Mano Una gana de caerme a pajas Ahora mismo ¿Qué dijo? Una gana de... Instagram es el de del diablo Si, mareco Na loco Ay, 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 turbo Yo Chí, turu, turu, sooo Ay, 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 turbo Yo Bueno muchachos ¿Qué penta? No sé ¿Qué le pasó a... Marco? ¿Se fue a acostar allá al pasto? No sé por qué Si yo no le hice nada Pero no sé Se acostó en el pasto, dormí No sé por qué Parece Decirle que venga Eh Ragnar Sandler Uy, amigo Hijo de puta Me explotaste los oídos Mamagüevo ¿Qué hace? ¿Qué está buscando un coñazo? Mamagüevo Pero que buena Tú dime ¿Qué tú quieres? ¿Estás buscando un coñazo? ¿Qué tú quieres? Vale, ¿cuánto es eso? Puede ser ¡Va! ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿De qué teníamos que hablar? Del fleca Ah ¿Cómo es la cuestión del fleca? Vamos a ese que habíamos dicho Que íbamos a ir El que estaba enfrente De la plaza de cubos ¿Ese? ¿Hay un buen escape para ese? ¿Hay un buen escape para ese? Oh, típico del manopla Rey Mira, dime manopla Soy todo orejas Escuche Primero Lo primordial es que Si ya este loco Estructuró ese plan No hay manera Que alguien Se anteponga Ante él Y no lo joda Porque sería muy estúpido ¿Verdad? Sí, sí Entonces ¿Por qué? Porque siempre y cuando Amuga con el factor sorpresa Que es lo que interesa Lo otro es ¿Seis personas? ¿Quiénes vamos ahí? Aquí habemos tres en el cuarto Ahora lo que yo digo es una ¿Seis o cuatro? Exactamente ¿Dónde están los otros? O sea Yo sé que el marco está ahí Está ahí Está acostado allá Vamos a que se active Sí, sí Vamos a que se active El beta es el siguiente Yo tengo O sea Dentro de lo que cabe El plan El plan Es el siguiente Conta de dos fases Obviamente no hemos escapado En un auto Digamos Tres personas Que vamos a estar en el banco Con los rehenes Entre los tres O sea Uno negocia El otro roba El otro está pendiente De los rehenes Después uno se torna Con los rehenes Mientras que está negociando Así estamos Eso no es problema El beta es que Tiene que estar una persona En el punto B A bordo de Un vehículo Entre comillas Guiño, guiño Y esa persona Nos espera ahí Nosotros vamos a llegar De punto A a punto B En moto Hacemos el protocolo No, no Vamos a hacer El intercambio Del vehículo Desde el punto A Al vehículo Que está en el punto B Y una vez que ya Estamos encima del vehículo El punto B Es un 50-50 De probabilidad Si lo quieren hacer Nada más con el vehículo Terminamos la reunión Y voy a buscar O si quieren Tener un 100% de seguridad Hay que ubicar Un tercer vehículo En un punto C Con una estrategia De que nos podamos Escurrir Olvídate que es El primer nombre Jefe Escurridizo Johnson Ok Entonces Estamos cuatro aquí Y necesitaríamos Una persona más Para que se encargue Del vehículo Del vehículo Del punto C En caso de ¿Me escuchan ahora? Ok O sea que Podemos ser más de 6 Por así decirlo ¿No? O sea Mientras que Que no estemos Adentro Una cosa clara Exacto Una cosa clara Exacto Siempre cuando yo Acostumbro Hacer este tipo De movidas Este Prefiero Que estén Los justos y necesarios Dentro Y los que De verdad Son importantes Son los que están afuera Que esos son los que Andan pendientes Alrededor Y vaina Papapapapapá Y Lo otro Que me causaba Curiosidad Era saber Que era lo que se necesitaba Para poder dar El golpe en el banco Una vez que ya estemos dentro Herramientas Utensilios ¿Me entiendes? O sea ¿Me explico? ¿No? Si, si, si Obvio ¿Y qué es lo que se necesita? Creo que un cortador De plasma Y unas tarjetas ¿No? Claro Mira Yo estoy ahí Vemos y compramos Y compramos Ganzúas Cortadores Plasma Bolso Te llevas un bolso Te compramos bolsas También Te llevas la tarjeta Que tenemos ¿Tú sabes todo lo que se necesita? Del FECA No, no Te estoy tirando todo Porque Ok Necesite o no necesite Lo tenga a la mano Ok Y Nada El plan de KPK Lo tiene usted Y también Le acaba de escribir A los dos camellos Que son Rápidos Tienen buenos carros Inteligentes Para que estén activos También por si necesitamos Más gente ahí Para que sean los que están En .b .c Sean los Los mismos Eso camellos Correcto Y sabes que podemos hacer ya Con este Que no puede hablar Porque Si no puede hablar No hay comunicación Si si Ah ya Uh Bien ahí Compa No me la corte Que me la subiste Una locura Me está pegando De la pera En este mismo momento Mira mi cara Tengo ganas De ver tremendo anime Brother Miri Marcus ¿Dónde quedó Marcus? Marico Estaba en el arbusto ¿A dónde? ¿En qué lado? Eh Augusto De la casa Al lado Mira ¿Por qué lado? ¿8 a 1? ¿8 a 1 qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, ¿no? ¡Trufusó! ¡Ship! ¡Trufum pum pum! ¡Só! Marco Marco ¿Dónde estás? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó loco? Creo que está escondido por acá Le gusta jugar a la escondida ¿Dónde quedó? No lo veo No me la conté Que desapareció Mágicamente No Bueno Lo que falta No me la conté Que hizo la de Judini No me la conté Que tiró la de Judini No me la conté No me la conté Puta madre O O Pará ¿Dónde está? No me la conté Que hizo la de Judini Mira Dame Massachusetts No, no, no La radine de Uh, lo escucho Lo escucho Pará, pará El arbusto No tiene casa aquí Pará que el arbusto habla No estará en la casa Está acá, está acá Buscálo, buscálo Está acá, pero no lo veo Ay, ¿what? No, no está acá, boludo O sí Atá acá, atá acá Lo encontré Lo encontré, lo encontré ¿Qué haces escondido acá, compañero? ¿Cómo vas a jugar a la escondida? Levantate Vamos, dale Tenemos que trabajar Me caí Me caí No, no Lo pasa que escucho una música Media rara y me fui Sí, vos sabés Compa Bien los tacos Dale, levantate y vamonos, vamonos Repárate Voy Levantate y anda Bajame que me paro Bajame que me paro Ok Ahí estamos, vamos Uy, me caí Ay, coño Ay, coño Ayúdame a levantarme Me dan un poco el tobillo Anda, me dio re Engo el, compa Ahí va ¿Qué pasó? Uh, amigo Mira mi vestimenta, eh Como que borré ¿Qué hacer? Me olvidé ¿Qué pasó Desde que estaba ahí Escuchando la canción? Uh, igual no me queda Ni a palo la cara Igual no me queda Ni a palo la cara Con el peinado O sea, si tengo la boca tapada Sí Ey, chico Eh, mira, Marco No escuchaste lo que hablamos ahorita Este Vamos para repasar rapidito Antes Epale, gentai ¿Qué pasó? Mira, cuando yo estaba chiquito Que tenía como 22 años Me te colleva mierda 15 años Un concierto de unos japoneses Loco Yo soy de BTS Compa ¿Tenés BTS, loco? No Sacate, sacate la campera Sacate la campera Jajajaja Es el corte de Carlito Bala No me jodas Carlito Bala Compa Yo soy Shansun Park Jun Kakashi Bonshins Héroe de la familia Chang Mira Marco Che, de ahora Vamos a tirar la vuelta del Che, de ahora me dicen chaquichá No Mira, mano Vamos a tirar la vuelta del Cantante profesional de BPS Este BPS Con o sin Con o sin Ve larga o ve corta Ah, ¿viste cómo no despeta a Danco? Corta, ve Bueno, no sé Te explico la vaina Oye, antes de que hablemos Me encantaría que siempre Funtemos así Por lo menos Mal, boludo Tenemos que estar así Cinco mínimo Cantante profesional de FPS Mira, Marco Te repaso La vaina es la siguiente No lo vamos a tirar Este En un carro Vamos a estar en el banco Tres personas Las demás personas Necesito que se ubiquen Estratégicamente afuera Porque necesitamos ir de punto A A punto B Y en punto B Hacer un traspaso De un vehículo A otro vehículo Entonces En punto B Ya se supone Que deberíamos estar Chill O sea Máximo cuatro Incluyendo al de punto B Para que no se nos torne La cuestión Más difícil de manejar ¿Me explico? O sea Menos gente Menos riesgo Menos riesgo de pérdida Claro, claro Entonces la vaina es así Vamos ahorita Y a la tienda Nos vamos a vestir Súper 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 Normal Común y corriente O sea Normal Estoy hablando Es normal Entonces Este Ya cuando tenemos Obviamente Hay que levantar gente Hay que levantar Hay que hacer procedimientos Ahora pregunto yo Tú que no estabas Tú sabes lo que se necesita Pasé la vuelta del banco Lo único que conseguimos O que lo conseguí una vez con este Fue la tarjeta esa del fleca Nada más Ok 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 Otra cosa No sé Y que Hay que abrir una caja fuerte Y yo Creo que también Había que conseguir Un cortador de plasma O no Bueno Eso se consigue En la ferretera Bueno Vamos a tratar de llevar La mayor cantidad De cosas posible Para no tener fallos Ok Entonces Si falta algo Ya Ok Me gustaría Que comencemos Con Me gustaría que comencemos Con dos carritos Normalitos A movernos Para que nos vamos Todos ahí Discreto Y nos cambiemos Compremos la herramienta Y en el camino Que nos cambiamos Y compramos la herramienta Estamos decidiendo Lo que acabas de preguntar tú Quien es esto Y quien es afuera Ah listo Listo Perfecto Vamos a Vamos primero que todo Vamos a guardar los autos Sacamos dos normalitos Y vamos a Voy a ¿Qué pasó? Tengo que agarrar un cargador Porque tengo una pistol Con bala Pero tiene 200 Y no Por la duda Si la pierdo No quiero perder 200 balas Prefiero perder 40 Que 200 Claro Dale Dale No hay problema Igual Lo que yo tengo en mi mente No ha requerido Ni un solo disparo No, no, no Olvídate Pero por la duda Por ejemplo Imaginate Si terminamos Y nos cruzamos A alguien Con bandana De algún color Te entiendo Con la policía No No hay que agarrar Perfecto Si no está Por agarrar la policía Sabemos Revoló el arma A la mierda ¿No? Uy, viene ahí Hay una banda de pols El papel ¿Qué pasó? Dímelo Dímelo Vamos a aplaudir La EFE es tuya Verga marico ¿Dónde quedó esa moto? Ah, ya está Ya está ¿Qué cambio La moto Cuando la limpiás Entonces ¿Qué onda Príncipe? ¿Nos fuimos a cambiar? Sí, sí Nos fuimos a cambiar Ropita No, primero Vamos a buscar Vamos a buscar un auto Pero igual Cuando la hagamos ¿Vamos vestido así o no? No No, no, no Vamos ahí Con ropa Normal Andale BF Andale BF Chicloso Si vamos Por esta va muy lento Si vamos Vamos de arriba Bueno Sí, vente Vente Vamos Vamos para la tienda De ropa Que está Síganme Mira, ¿y esta qué? ¿Estoy ya? Sí, boludo La cambié Que más jodita Sí, sí Mucho más piola Antes Estaba muy normal Es que esta es para pasar Desapercibido Por eso no les pongo colores Nada Muchachos Yo tengo que buscar un cargador Así que me parece Que yo voy derecho Para la casa Vamos 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 No hay problema Y nos cambiamos Por allá arriba Pero bueno Primero vamos a cambiarnos Antes de ir a la casa Si llegamos a la casa De civil Ok Vale Nos cambiamos Para allá Para arriba Esta tienda Aquí Ni amarrado Por el huevo Tienda de ropa Al lado de la grow ¿Les parece? ¿Al lado de dónde? ¿De la grow? Sí Dale Vamos Cuidado ahí Pongas un office Con mandana Porque hay mucha gente Sí Mejor nos movemos Vamos a la que está Al lado Que me sería Mejor No, no, no La que está Al lado Al izquierdo Sí Sí, sí, sí No compramos ropita A la Lily Todo el tiempo Le voy a mandar Ubi para acá Para que venga El tose loco ese Y anden A secuen con nosotros Y asistamos Los seis completos Dale Sí, pero es que Sí Escuchame Subite y dale Si sale todo bien Nos vamos de puta ¿Ok? No vale compa De una Nos vamos al Vanilla Y nos cogemos La primer puta Que encontremos Le pago Todo lo que sea necesario Sí, pero para cuál Era la secuen Entonces ahora Ahora arrancamos Ahora vamos a buscar Auto normal Y vamos a revisar El banco que vamos a ir Vamos a buscar Lo que nos falte Y arrancamos Nomás Tiramos todo abajo Ok, ok ¿El auto normal Lo robamos O lo conseguimos Honestamente En nuestro garage Un auto normal Pero que sea rápido Necesitamos Yo tengo Dos autos normales Un auto normal Y bien El subta Sí Pero es de dos Y está bien Vamos a ir hasta cuatro No, de cuatro Tiene que ser De cuatro De cuatro Bueno, fuga No ¿Qué? ¿Este va? Uy, no me la punte Este va Toma mi chance Y wey, pon Reba Dale, dale, dale ¿Se puede? Dale pa'lante Saca otra Acelera, wey, pon No, mira Este, amigo Flama ¿Quién va a ser Designado a manejar? ¿Y qué? ¿No querías manejar vos? ¿Pelotudo? Sí Y bueno Pero Listo ¿Qué sé yo? Si quieren Yo me tengo feo Y hoy me tengo Unas ganas Sabes como manejo El auto Dejame No, no, amigo ¿Cómo manejas vos? ¿No vamos a caer el limbo? ¿Y qué? Escucha, hoy estoy de 10 Confíame Amigo, pero si vos no controlas eso ¿Vos no sabés cuando te vas a caer? Sí, lo controlo tranquilamente Hoy estoy mejor Sí, sí, guardadame Toma Che, el monto no Lo dice el hijo de puta Bueno, ahorita estamos en otra vuelta Ahorita todavía no necesitamos Ok Vamos, espera Para que tenemos los otros Dale, vamos Para que voy acá a la vuelta Así le chequeé un toque Bájense Así veo si lo puedo arreglar Paca, paca Y este no hace Subite de vuelta Paca, paca Y este no hace Con este bolsito me siento una puta ¿Viste? Cuando se va con el sugar daddy Un fin de semana Bueno, así Que se lleva el bolsito de la trola Para cojérselo todo el fin de semana Encima con el cosito playboy Corte puta Claro Bien puta Puta Pero paga Bien putita Y cara Puta cara Me gusta Una puta bien cara Puta cara con cara de puta Puta cara con cara de puta Vendendose en la ruta Comiendo la punta azucarada Exactamente Todas las que estaban con Tirelli Son todas putas caras Yo quiero una de esas Las de Showmatch Tú, bro, no sabes Vais a ese programa, ¿o? Showmatch Yo quiero una puta de esas Las putas ¿Sabes quién me costilló? ¿A quién? A el gordo Larry Una de esas putas Con la corbatita de boca ¿Qué te puso la corbata en la frente, no, puto? Mirá, te cogía Allá le ponen la pija Che, estamos flamos ahí, ¿no? Vengase, vengase Te la ponía en el collarcito, ¿no? A los perritos Con la corbatita de boca Allá Ya, ya, no sabes ni defenderse Allá Allá Tu mamá, no, tu mamá Tu mamá Por lo menos mi papá Está vivo Bué, nada que ver Nada que ver Re que murió en Vietnam Ah, mirá Re que lo maté yo Re que lo mató Su hermano gemelo malvado, Hugo Por lo menos No me coge a mi hermana Hoy No te cogiste a tu hermana Después de comer No me la cogí Claro, claro Ahí se entiende mejor Ah, no, no es aquí No es de este lado No es de este lado No es de este lado Pero frená, mamá huevo No te chupes, culo Desincroniceti Julio Desincroniceti Quizás lo conoces en películas como Oye, desincronízate mejor Ay, caramba Desincronización Esa es un chupaderio Epa Uy, nos llevamos a insultar Uy, uy, uy Che, ¿por qué no nos robamos este autito? Mira, 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 mira No, Dios mío Pero no vean esos carros Por Dios Cálmense Vengan a saltar acá Pero tú estás viendo Que los carros están ahí Easy para hacer la vuelta Con otras placas Exacto Además, si vamos a robar Vamos a robar Sí, sí, más o menos Déjenme ver una vaina aquí Uy, se van a contratar un ¿Y este? Cualquier cosa Estamos haciendo una fiesta de difrasión Necesito una lancha De cuatro puestos O sea Conductor Y tres más Ah, la mierda La manopla, eh La de 1500, la toro Ya la vaina más pendeja Cuesta mil Eh, cole, cole Esta es ¿Qué dice el loco? Estabas caminando medio raro Sí, sí Como quien dice Medio aputazado Para este vehículo Necesito un piloto Que va a estar en el punto B Permiso ¿Están claros, no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí Activo que venda Un tipo de que cancelé el agua Claro, claro No me apasiona la lancha No hay pego Pinta el robo Sí, pero Estás hablando mucho Escuchan todo ¿Esa es de cuatro? Correcto, correcto Acuérdense de susurrar, eh ¿Quieres que me encargue yo de eso? Yo me encargo de eso Mira Un piloto Y obviamente Los tres sujetos Que vamos a traer En la Pasarle la radio A los otros dos estamos En la vuelta A NPS y a Nixi Opa Acuérdense Si agarran a alguien Con la radio Automáticamente se pasan A la 81.5 Sí, hermano Vayan ahí Sí Subanse dos más aquí Para probar el beta Que los puestos Muchachos, acuérdense Que si agarran a uno Todos se meten A la 81.5 Automáticamente Yo creo que aquí caben uno más Eh, alguien con radio en tierra, ¿no? Eh, no Y prefiero no arriesgarme tampoco Estoy, estoy Veníme, veníme, veníme Este, mira Ya te voy a decir una Lo que pueda hacer uno más Quedarse con una moto de agua Para irse con la que tenga la plata Que se vaya la lancha Y la moto de agua Que tenga la plata ¿Qué les parece? ¿Cómo, cómo? Espérate que ya el plan está hecho Ya el plan está hecho Ya lo que está pensando Ah, listo Ya el plan está hecho De principio a fin Un fichaje, manopla Ya no voy a matar Deja que está a mí Eh, te vas a ubicar Vete con dos muchachos más En un carro Este O sea Les explico cómo es la vaina Este Esto es cuestión de tiempo Pues el apuro Tres cansancios Para que salgan las vainas bien Hay que hacerla Con el mayor cuidado posible Este Tenemos que levantar rehén Mínimo unos tres Con tres O dos En caso de Estamos bien Yo esa vaina Lo tengo listo El beta es Este Que se van a ubicar Van ahí con un carro Uno se lleva un carro Otro se lleva otro carro Para el punto Donde le vamos a mandorita Porque vamos a A hacer un Ese es el punto B Listo, escuchá ¿Qué les parece Vehículo de vida El Nisubishi Y el Sultán Que tengo al lado mío? Che, el Sultán ese Yo lo veo flama Yo no Pero yo puedo Acordar que No sé si lo tengo permitido Pero yo creo que sí Porque los conocimientos Lo tengo igual De confiscar Los mismos De nosotros Como es un V8 Es más difícil de controlar No, no, no Lo puedo confiscar Y puedo forzarle la puerta Al Sultancito ese Que vimos ahí Si, si, si Y bueno Si podemos usar ese Mejor, boludo Mucho mejor Bueno Prueba a ver Si el Sultán está abierto Y se lo pueden llevar Si se lo pueden llevar Yo esa vaina es uno Ahora Entonces en el plan uno Se tiene que quedar en la lancha Si o si, ¿no? Si no Llamamos a un mecánico Que nos lo fuerce No, no Porque al no ser de nosotros Mirá si viene el dueño Justo cuando lo están forzando Y nos caga todo Lo forzo yo Si soy mecánico, boludo Claro Pero tú estás con nosotros Aquí en la lancha, ¿no? Bueno, igual nos regresamos Nos regresamos por tierra Y lo pasamos buscando Y era Y ya Y si está ahí Es para nosotros Y si no, bueno Jefe Hay que hacer un recorrido Más o menos en lancha ¿Eh? Me caigo un caminón Ok Bueno, quítense la máscara Acuérdense ¿Qué dices? Jeje Métale un buen chamuyo Para decirle que era usted Tranqui, tranqui Llamé diciendo que molíe la llave Dese adentro Ahora voy a sacar la ropa Y voy a decir que vengo del agua Y que molíe la llave de adentro Que vengo a una fiesta en la playa Y listo ¿Qué dices? Sí Sí Todo, bro Chill, chill Ni tan chill Acuérdense del Climatex Sí, sí, sí Bueno, sí Eso también hay que ponerlo en Quentibiri Eso es lo más joven en realidad El Climatofio De la Climastrofía De los tiempos anastrales La Climastrofita De la Climastrofita Así, sí ¿A ti te gusta ver los tiempos anastrales? Los tiempos anales me gusta ver a mí Como su vieja Este es el Chali ¿Cuál es el Chali, amigo? El que está al lado mío Aquí va el Chali, coño Está más flaco el Chali, ¿eh? ¡Chali! 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 ¡Chicloso también se pierde a veces! ¡Tú también te puedes de las pilas, Chicloso! Ojo ahí para que lleguen a algún personaje Acuérdense, si van a hablar por la radio ¡Tranquilo! 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 Mira, le pasarán la radio al otro loco también Al de Londa Civic Hay que ponerle un nombre a ese Le nombran a Civic A un nombre bien gay ¿Ese es N.P.? ¿Cómo le ponemos? ¡N.P. ¡Ja, ja, ja! ¡N.P.! 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 ¡N.P., olvidaste! Sin pensarlo, Rey Apenas me dijiste N.P. ¡Ese era, loco, ese era! ¡Uy! ¡Me crio el Salchi! A mí también, boludo ¡Ah, perdón! Estoy con problemas Pero ya puedes solucionarlo N.P. Es igual a N.P. O si no ¿Qué puede ser? Algo con N y con P Nuestra ¡Puta! ¡Llea! ¡La regaldeaba! ¡Mitira! ¡Mit disculpe! ¡Uuuh! ¡Me gusta, me gusta! ¿Y quién va a hacer lo que se queda acá? ¡Bien! Y el otro se llama El Gominola El Panda El Panda es el Gominola El Gominola El Gomi Le decimos El Gomi El Nepe y el Gomi Listo El Nepe y el Gomi ¡Chete! ¡Oh! El Nepe puede ser Niño Polla también ¡Uy! Me gusta, me gusta Pero tiene que ser Gay el apodo Así que tiene que ser Niño Polla en la cola ¡Chete! ¡Chete! Me agradezco Entonces N.P. Nalgas Planas ¡Chete! ¡Chete! Loco, ya ¡Para, loco! ¡Chete! 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 NADA SOPULIDO ¿Quiénes somos los que estamos acá en el barquito? ¡Chale Manopla tú y yo, mi señor jefe! Yo me quiero tomar el menor riesgo posible, así que aquí mentalmente haciendo una modificación del plan inicial yo creo que es mejor optar por lo que pienso ahora ¿De qué? Y es mejor. Sobre el punto B Tomando en cuenta que hay mucha gente acá en el puerto Tenemos que evadir la mayor cantidad de miradas que no vaya a haber de una forma sospechosa ¿Qué tantas cosas hay? Si, así puede hacer la vaina Bien, bien, bien Ay, amigo, qué bueno que son ustedes hijos de puta Che, 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 acá la neurona me está tirando ¿Qué dice la neurona? ¿NP? No la pone ¿No la pone? No la pone quedó, no la pone, mira no la pone ¿Dónde está? No la pone Nutria pelada Siempre te la pongo papi, siempre Mira Nutria pelada, mira Nutria pelada ¿Dónde me vas a...? No, la idea es que no la pongo Siempre te la pongo, tú sabes dónde Ay Nueve el Pony New Pony, New Pony, New Pony, eh Esto sí que cuadra El Nola Esto es a lo que yo me refiero Esto es Ay, me gustó mucho el de Nola Pony, eh El Nola, le decimos ¿Qué onda, Nola? El Nola Nola, muy bueno ¿Qué onda, Nola? Vamos a hacer un ejercicio Niño, parálisis Necesito ¿Quién estamos aquí en el...? En el... Yo, 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 allá Está Copito Chicloso Chicloso y tiburón Ok, mira, Chicloso Ustedes aquí montado, eh Listo Mete... O sea, súbete a la... A la lancha Ustedes, vengan, se vamos a darnos un chapuzón Vente Y no me la conté Vente Copito, vente Vente Copito Vamos Dale Copo ¿Qué haces? Ya va Rey Deme un segundito aquí Que voy a guardar el teléfono Volandation Ya va Se saca la ropa Para que no se moje Olídate ¿Qué andas? ¿Me escuchan? Sí, sí ¡Noooo! Pase nuevo y dale que vamos No pudimos con el tema del auto Porque había más gente al lado Y cayó el dueño Así que la tuve que pilotear Pero está todo bien Pilo, ¿tienes qué sentido? ¿Lo mataste? No, porque eran ocho No, no, hay más autos al lado Más gente Justo llegó el mecánico Y le tuve que decir que arreglar Los otros dos autos Porque si no se pudría todo Y encima estaba sin máscara O sea, regalado Por eso ¿Qué vamos a hacer acá, Antoxi? No es la pompa No es la pompa Segui, segui No, trae el auto Para que nadamos Eh, volví, volví, volví Ya ¿Qué van, Antoxi? ¡Vame! Ok Estoy echando a la Ubi que me pasaron Uy, ustedes caen acá Y nos vamos ¿Con esto, boludo? ¿Por dónde subo aquí en esta mierda? Che, se maneja el hito por el búfalo Por aquí Por el O sea, dale por el borde del barco Del otro lado Ojo con el Chequen para acá, para este lado Mira, por aquí, ¿ves? Hey Eso, bueno Derecho, 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 derecho Ah, estaba haciendo bien entonces Sí, sí, sí Que no sabía dónde estaba Esos zapatos cuando vayamos a hacer la vuelta te los quitas, ¿ves? Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué una huevona? Se viene desde la concha ¿Dónde fuiste rey? El que llevaba el búfalo Ahí va donde lleguemos, te mandalo viva Mándalo viva a los muchachos Esa es la parte del puerto Entrando a la parte del puerto A la derecha de todo ¿Pero para qué hacemos esta vuelta? Sí O sea, les voy a explicar cómo es la idea Vamos a subir por aquí Estamos dando la lanche a un punto estratégico ya Ah, ok, ok Pero por la corriente no se va a mover Igual tiene que haber uno si o si que está ahí manejando, ¿no? No, no, el piloto, el piloto es chicloso Miren cómo es la vaina Que te traigan a la lanche Yo me voy a traer el auto Sí, sí, te voy a la lanche Pégate un salto, pégate un salto que estás, pero en la vez Mira ¿Me escuchan, no? Sí Le explico La vaina es la siguiente Vamos a venir Desde el banco Hasta acá Yo me voy a encargar de manejar Y de que todos lleguemos aquí Llegando aquí Digamos, paramos el auto aquí De coñazo Agua No, si te estaba escuchando Porque te fuiste Paro el auto Ajá, mire Paro el auto Ahí O aquí pegadito Nos bajamos los cuatro que venimos Perdón, los tres que venimos en el carro Y nos tiramos al agua de coñazo Ok Vamos a nadar por debajo del barco Y salimos para el lado donde está la lancha El oxígeno da completivo porque O sea Porque Lo que sale es eso Ok Con respecto a eso Si yo soy poli Y da completo de pedo Tenga mucho cuidado Ajá Si yo soy poli Como lo fui Yo estoy salta del agua Y lo primero que yo hago es Voy a subir al barco Y me voy a venir hasta la otra orilla Yo voy a encadenar al de la lancha Ahora este es el tema Ah, pero para No, es que hay que ver Porque la lancha se corrió bastante Me parece No, no Pero es que O sea La mitad Y nosotros nadamos Es el tema de De coordinación Si estamos aquí paradito Estamos parados Igual, mire Ese saltico Que nosotros lo hagamos Ahí corta Ya todo el mundo Está claro lo que va a hacer Va a nadar por debajo del barco Y va a salir Una vez saliendo Se montan arriba de la lancha Todos arriba de la lancha Pendiente el piloto Arriba Le damos chole esa mierda Y vamos ahí Para el otro punto Que ahí ya deberíamos de estar Y el piloto va a estar esperando No, eso no El piloto va a estar Todo el día acá En la lancha Digamos, el cambio Todo hasta aquí El piloto va a estar aquí Todo el día A ver, voy a probar A ver si cosa Que chale No, ya Decímate chale ahí Sí, sí, sí Igual Tenemos que tratar De que esté O sea En el medio del barco ¿Sabes? Y nosotros De que esté por el medio del barco Correcto Bueno, perfecto Yo me voy quedando acá Porque viste Que se va moviendo Sí Tú vas aquí Con el motor apagado Con el motor apagado No se mueve Sí se mueve Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero ¿Cómo que te mueres? Gobir Está larga la parte Debajo del barco Por eso digo Sí, volve Un centímetro Yo diría De un tanque de oxígeno Mientras estamos arriba Mientras estamos arriba del auto Y no sé Que tan factible sea No te voy a caer el auto Pero me encantaría Para mí No es necesario Pasar por abajo Sino ir todo Por el borde Hasta un lado Y que la lancha Pegue la vuelta Se tirotean La huella Tienen permiso De dispararte Claro Porque ya está rompiendo Nuestras sesiones Ya, amigo Ahora muerto No puedes hablar Por radio Y bueno Entonces hay que hacerlo Hay que Yo diría Que cada hora Es que Amigo Quise probar O sea Prefiero mil veces Volvirme en la prueba Que Que como se dice Que hacerlo en el robo Imagínate si me Me ahogo en el robo Regir Pero quería ver Si daba el oxígeno Y no daba Boludo No daba el oxígeno Que dice No la pongo La pongo Siempre Siempre Te la pongo Dímelo Nola Guaymiso RST Vente No Para arriba Lo que me interesa Es Que caigan Al agua Y salgan Para el otro lado De una Voy a ver si lo puedo hacer Igual Cuidado Es que yo lo practiqué Literalmente Y no me salió Y no creo Haber hecho Nada malo De aquí para allá De aquí para allá De acá para allá De acá me salió De allá para acá No me salió No pero es que De allá para acá No se va a hacer De aquí para allá A ver De aquí para allá O sea Te hace daño Te hace daño Tenemos que estar 100% curado Pero desde que te hace daño Te hace daño Claro 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 Exacto Es cuestión de tiempo Usted se tira Musculito Y por qué Y por Y por qué No lo hacemos Por esta punta Un cuarto Un cuarto Un cuarto necesito yo Igual Igual Lo que pasa es que Está medio Jodido ¿Mita de pieza? Que ese es el tema Porque si ponemos la lancha Aquí va a llegar La patrulla Y lo que le van a Abrir es plomo Esa vaina Olídate Ese tiempo ahí Ese tiempo ahí Bajo el agua Y salir Es clave Claro Pero a la vez Es medio Jodido O sea Yo digo que la lancha Este allá Mirá A esta misma altura Para que todos De referencia Tengamos este punto ¿Entendés? Que la Ok O sea De referencia Todos tengamos el mismo punto Así estamos mucho más coordinados Porque alguno que otro Se va a equivocar Entonces saltamos acá Mirá Cuenta por la prueba Y que te de aquí A la altura Claro Eso Inteligente O sea O sea Que siga Que la lancha Siga Estás lejos Del medio De las escaleras Es más Es mejor que estés para acá Para que hasta Si de ahí Paran falle el tiro Pará Pará Que ya Ya Lo podemos hacer De otra parte Si 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 Miren Miren Podemos Para coordinarnos Todo Y que ninguno Se olvide Nos tiramos acá Miren Che Me escuchan todos Vengan acá donde estoy yo Si 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 El punto de referencia Es este El punto de referencia Tiene que ser este El único cuadrado gris Diferencia todo Y la lancha Tiene que estar exactamente En la punta del barco O sea Ni más ni menos O sea Si se pasa para allá La ven Y si se termina allá No la ve nadie Así que Ahí saltamos Pero por qué no me aprieta Che Amigos No se Está apretando Boludo Tío Bugatti No me deja Moverme Boludo Está mejor Por la puntica Verdad Me moví No me la conté Culpa que tiene Foto del mar Que si te la pongo Otra vez Grown Che Pero Me caí O sea Como que me lastimé Y Me 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 Quede Notorious Beuge Me Quede Escuchando No estoy Un Beuge Calmate Loco Calmate Vuelvelo Intenta Quizás No Nadaste Bien No Literal Estaba apretando Todo Y no No es que Por nadar Ni siquiera Me podía mover Para los costados Inténtalo Otra vez Para ver Cómo Te sale Quizás No Nadaste Bien El clima El clima El clima El clima Yo diría Que vamos A comprar Los implementos Que no sé Qué son Sí Pero Yo me llevaría Dos tipos De ganzugas Cortadores Plasma Un bolso Me llevaría Bolsas Me llevaría Un taladro Me llevaría El cortador Plasma Y no sé Y el ID Fleca Pero no sé Qué más Se necesite Sí Vamos a llevar Todo No Todo Puede ser Que se necesite Una pulsera O algo así Ahora que me acuerdo Podría ser Podría ser Pero No sé Lo vamos Watch and Ok Nota Fran Por ahí Por la ciudad Para que le pregunten Ya me da un calaver Si contesta Pégale Hay una llamada De repente Se van a hacer Si Le preguntamos Eso Mira Copito Lo practicaste De nuevo Sí Sí Lo practiqué Y esta vez Pude Pero Maso Maso Planter Ajá Pero eso Estirándote Y Musculito Barrepanse Pero Pero El barco No está Donde tiene que estar Ahora En este momento Sí No 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 Ah Por eso Hay que tener Eso Muy Muy Claro ¿Dónde está el barco? Chicloso 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 Madrid A esta altura Mira Si Si Tuve que Resetear Medamente Mira Chicloso No 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 ¿Dónde vas? Tengo que agarrar Un suplente Es Es Aquí Es Es De este lado Mira Aquí Pero Corta Mira ¿Vas ¿Dónde estoy yo? No 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 Mira Mira Mirá Ah Está A esta altura de los espero y a esta altura pegadito aquí del barco si estás seguro que no vas a tener de nuevo el mismo problema chicloso de voz de guardas vocales no creo por una gira del micro que no teníamos por la duda memorizate mi paypal pero yo creo que chicloso tiene que estar ya subido acá porque si no se la lleva la corriente los espero acá boludo o sea en la lancha de qué hablan lanza van a ir de crucero llega tarde carajito llega tarde mira 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 a esta altura yo creo que todavía está un pelito más atrás padre ve mira alínea la punta de la lancha aquí perfecto aquí aquí ni más ni más ni menos aquí justo aquí pero nosotros vamos a salir ahí enfrente tuyo vamos a practicar la tuyo copito ven dale háganlo che pero ojo con caerse acá y romperse las piernas boludo no hay problema con eso ah bueno y que aguante el niño sí posta o sea yo quería sería épico hacerlo con el niño pero llegó muy tarde o sea como como la se le hace No, no puede esperar él con un auto Es que es lo que yo digo, mira, mientras más gente mayor, mayor riesgo corremos Puede ir consiguiendo rehén, eso sí Él no puede ir esperando en el punto donde vamos a llegar, eso sí Y si el niño lo tomamos de rehén y lo tenemos ahí como por si algún rehén quiere llamar a la policía O como que quiere buchonear o algo de eso, no, no No se puede Si no, no hay problema, no, se va a fuego otro día Oh, mal ahí niño, con mucho dolor Si no, si quieren, yo me pongo a vender y que venga el niño, de acuerdo No, 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 no Como quieran, mole Y no me la conté Bueno, flama, flama entonces, flama, sale todo Mira, fichio, terapeuta Como da la patada, decidí que se explotaron Acuerden, ya tiene todo en claro el punto de refe Si, no, es que el punto lo tengo que tener, yo soy claro que soy el que vengo manejando el carro del banco para acá Perfecto, perfecto Llegamos aquí, listo Yo sé que aquí es el punto estratégico Ok, solamente en la mochila tengan todo lo que van a usar Por las dudas, que los atrapen Y que pase algo Si, si, si Fichiotera, pregunta Saca la llave, saca la llave, saca la llave, cruja ahí para que, si Saca la llave, creo que le cambié el ring ese que se le explotó A cuál, a cuál Fíjense cómo sale No me la corté Uy, trolleado, loco, del otro lado Mira, escúcheme Necesito ir a... No lo vas a poner, loco No lo vas a poner No lo voy a poner jamás, bro El punto C ¿Dónde me tengo en mi? No la pones, no la pones, si te quedaste ¿Cómo? No la pones nunca ¿Qué ha dicho? Nutria pelada ¿No la sientes ahí? Oh, no me la corté Uy, se me paró Se me paró Olvídate que no la va a poner Eso no lo ha visto nadie Nadie vio a su jefe hacer tal cosa La tengo reparada Técnica de persuasión, bro No quería que te la repare, bro No, ya me la reparaste Por eso, bro Che Alta reparación ¿Cómo es la secuencia entonces? ¿De machete o de qué? ¿La secuencia ahora en qué procede? Comprar las cositas y de dónde nos van a coger la lancha Che, tengo 29 balas O sea, la... No, ¿y este? No, what? Ya sabemos quién nos conduce Ya sabemos quién nos conduce Si, huevones Si quieren caer por eso Conduca alguno de ustedes No, mentira Che, pará, pará ¿Vamos con 30? Vamos con punto 6 O sea, voy a decir que con 30 bala a bala O sea, la idea es no disparar Pero si pinta disparar No, es que no tiene que pinta disparar Si pinta disparar no tenemos Si pinta disparar te quiero tapeando este Con Diego No, es que no tiene que pinta disparar Que se sechíe la cabeza Súbanse aquí los que vamos ahí en el beta O sea, los tres aparte de la lancha obviamente Uno va allí y se queda con la lancha del otro lado Yo no voy a cocer para ponemos ahí ¿El banco o acá? Che, huevo de mal ahí lo del niño Yo creo que... Pasa amigo Si, lo viniste muy tarde amigo O sea, literalmente estamos haciendo como 40 minutos Mira, mira Porque ustedes no están sacando los reines Ya de una vez Lo que es GTP, NP y... ¿Lo van a otro, vos? Claro Ah, pero ellos no tienen armas Exacto, nosotros no tenemos armas Voy yo con eso Yo le paso la mía Yo le paso la mía Tú le pasas la tuya Y robamos con la de... Robamos con la de Eficio O sea, yo voy bien ¿Quién necesita? Yo le paso la mía Bueno, pará Yo me perdí una parte de la película ¿Quién va a estar adentro del banco entonces? Entre el banco vamos a estar Yo, Manopla, Franceschi y... No, no Vamos en lancha No, vamos en Yeschie Ah, no, digo en lancha Quise decir Vamos en lancha Yo, Tiburoncín Arcoiris Y Manopla No, no Son tres que tenemos que estar en el banco, compadre ¿No son cuatro? ¿Por qué? No Tres allá en el banco Porque acuérdense que lo que llegamos aquí La lancha va a tener son tres puestos disponibles Y con eso... Bueno, yo me agarro un chutequín Tú tienes que estar en el otro punto para esperarnos Arcoiris Oh, me vas a clavar tres horas en el otro punto ¿Quién entra? Vamos a alguien que salga con nosotros Necesario que se sacrifique a alguien, weón Y si empezaba rotando No me corte las piernas de esa manera ¿Quién necesite? Pero, boludo, por Dios Mira, queda como un pelo estuvo esperando ¿Quién necesita, bicha? ¿Quién necesita, bicha? ¿Quién necesita, bicha? ¿Qué es, bicha? ¡Chay, chucule mi chichilla! ¡Pistola, pistola, pistola! ¡Ven! Este... Yo necesitaría... Porque nosotros vamos a supertratar Ahí está ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes agarrar la lancha esa también Y nosotros menos Porque llegamos aquí primero al principio ¿Pero cómo...? ¿Qué te rehenes quieren? ¿Y el búfalo está quedando ahí? ¿Tres? ¿O no? ¿Dos? ¿Tres si es posible? Mira, y el búfalo lo... El búfalo lo... Lo confisco Eso digo, dos... Dos... Solo en carro no podemos... Traernos tres rehenes, loco Che, y ahí tenés otro carro igual, eh? Ayúdalo, arco, ayúdalo con los rehenes Y ahí están los dos carros para los tres rehenes Llegate el búfalo y vayan a secuestrar ustedes Tres rehenes, no, mientras más rehenes... ¿Cuántos rehenes se puede? Mientras más rehenes, más tiempo le podemos negociar Yo cuando lo hice una vez, hice con tres rehenes Barrita secuestro, colta Escuchenme una cosa, entonces, ¿quién mierda va a hacer cada cosa? Porque yo estoy re perdido, no sé si voy a estar adentro del banco Si tengo que llevar los rehenes, ¿qué mierda tengo que hacer? Si, eh, tienes que llevar los rehenes y ubicarte en el punto donde nos vamos a... O sea, donde vamos a hacer la tercera fase, guau No tengo idea donde la tercera fase Ya, yo te mando ubicación, los muchachos te van a mandar una vez para que se pondés Tranquila Está bien, para que se le bajen los humus, está bien ¿Y qué es lo que van a estar adentro del banco? Tres El... Tiu, el Eddy y yo Estaba bien ahí, boludo Cómo me cagaron, eh Yo estaba seguro de que éramos cuatro los que podíamos estar adentro del banco Me dejaron re Arafo, eh Me dejaron Arafo, pero de primera No sé por qué igual, boludo, es de tres Es que... Pero bueno, la onda es que el plan es el del manopla Y hay que hacer lo que... Lo que él crea que hay que hacer, porque... Es que... Es lo que yo le digo Es la lancha, lo que pasa es que es la lancha No, es que no cabemos Al menos que nos tengamos que estar cargando ahí bajando la lancha Pero si nos disparan, nos pueden quitar, o sea La vaina está media por el tiempo Está media, eso Es lo que tú dices Es que mire, yo les voy a decir algo No importa la posición donde estés La vaina es que si todo sale bien Todos contribuimos Y todos estamos claros de que el triunfo es de todos Eso es Más nada Hasta el niño se está quedando por fuera, güey Ni siquiera... Hasta el niño se está quedando por fuera, güey No va a estar, pero ni... Nada 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 ¿Qué le está diciendo mi nombre, amigo? Bueno... ¿Con qué eres el auto que estoy buscando, muchachos? Para llevar a pasear ¿Cómo? 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 Suerte, muchachos Siempre recuerden, despetad, dangos Adiós Claro, Gobi Gracias, Gobi Gracias, Gobi Te explico Eh... El que está en el Búfalo Que se venga a Plaza Central Ahí nos encontramos ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí Bueno, ¿dónde están los dos autos? El otro auto si íbamos a secuestrar uno Central, central Bueno... Si tengo un red ¿Dónde lo llevo? ¿Me sigue la poli? ¿Dónde lo llevo? ¿Aquí tengo cerca? La central, primera Ya va Espérense un momentico, gente Para terminar el finiquitar la vaina Porque esa financiación pura no me gusta porque salen mal después Bajen un momentico ahí Y... Si la cosa se da, se da bien Si no... No nos vamos a arriesgar porque imagínense Es terrible Decidí Que vibra Y no sabe ser tu hijo Mira que es lo que somos tú y yo Ya tenemos... Lística Un intercedente Por eso yo no me quedo arriesgando a secuestrar ningún boludo y que me agarre la... UPA! Alerta amarilla ¿Vieron el anuncio? Si, si, pero... Chill Acá Eso es en la mesa Ahí te mandé ubicación arco Esa ubi creo que es donde vamos a salir, no sé Pero la ubi donde llevan los rehenes, el pide, ¿cuál es? Nosotras Un... Cualquier lado Si es posible Un sitio apartado de la ciudad Para que estén ahí Mientras cuando debemos la caer, vamos a caer para el banco, caemos Pero todavía no Por eso le digo, porque tenemos que ir a comprar las cosas Listo Y nada, apurado es bueno Eso es lo que yo digo Y esa ubicación que me pasa a este tipo ¿Qué le hago? ¿Es donde tengo que estar yo? Después de entregar los rehenes creo Sí No, cierto Si Aquí vamos a llegar Cuatro ¿Qué hacemos? ¿Cambio de lancha? ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya va, espérate Igual yo estoy en la lancha Aquí tienen que estar dos autos Aquí tienen que estar dos autos Aquí esperando Listo Ok, aquí vamos a llegar a cuatro Ya seríamos cinco Es que aquí pues está Arco y en el otro carro los dos chicos también Claro, claro, aquí pues porque aquí vamos a llegar a cuatro Acuérdense Por eso Los cuatro que venimos en la lancha Vamos a salirnos por ahí Entonces le envío a los otros chicos que vamos a salir aquí también Claro, eso va a ser estructuradito pa' papá Vamos a bajarnos pa' ahí si podemos caminar de adentro pa' favor Voy a ir a comisaría a denunciar mi sultán robado Ok Pará, necesitamos autos ¿Dos puertas o cuatro puertas? Cuatro No, entonces olvídense de mi auto Yo no tengo auto para contribuir ahí ¿Quieren que vaya con el búfalo? Sí, el búfalo, andá con el búfalo pero denunciá ese entonces, el búfalo ¿Puedes? O tengo que ir así yo No está mi nombre, no puedo ir a renunciar a comer robado Yo tengo un sultán pero normal, o sea, donde está básico Sin ninguna modificación Es que no importa, yo creo que aquí ya no hay poli No debería haber poli, si no se pudrió todo Oye, aquí esta modificación que no habría poli igual Esta sería la... acá donde llega el barco Porque nosotros somos cuatro y en el otro carro ya entrarían los otros tres Listo, listo, voy a comisaría a hacer eso entonces Acá sería donde el barco llega una manopla Sí, aquí llega la lancha Si, aquí llega la lancha La lancha llega ahí Así que tenemos que actuar preciso Si, si falla algo nos caímos así de una Y ya aquí este punto es delicado porque hay muchas personas ya involucradas Ya no somos los tres que salimos del banco, sino ya somos seis personas, siete, ocho Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado En caso de que algo falle El plan B sería... Cada uno en lo suyo F8 de A No No, no, no Cada uno hace la que puede En caso de que se cague una sequen ¿Qué le están haciendo Paquito? Traten de escaparse y ayudar a alguno que... La policía está odiando a Paquito por lo que escuché ¿Quién te dijo eso? La Freya me dijo que se le podía ayudar, que se le pudrió, que tenía mucha policía, estaban con su jefe Ok, informe Las personas que van a andar con los rehenes Una vez que nos dejen los rehenes en el banco, se vienen pa' acá para este punto Y aquí nos van ante esperando, justo aquí, pa' que atrás La salida es ahí, mira, ahí donde está el... el muellecito ese No hay donde más subir, desde allá adentro hasta aquí Tenemos que nadar, 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 nadar Y salir aquí Ahora lo que yo les voy a decir Hay un... Tercer truquito que digamos que es un haz bajo la manga Que... Es un tanto arriesgado, pero si sale, sale Y ya Entonces sería lo siguiente Ok Sería lo siguiente Nosotros vamos a ir A robar Sin ropa O sea Toda la ropa afuera, nada más la bandana puesta ¿Me explico? Claro Ok En lo que nosotros lleguemos ahí, que nos bajemos de la lancha Lo que nos bajemos de la lancha, lo que venimos de la lancha Nos ponemos la ropa y nos quitamos la bandana, de una De una nos quitamos la bandana, todo, todo Nos ponemos ropita normal Apenas fuimos a la lancha En lo que entremos al túnel de aquel lado pa' acá pa' dentro Ok, ok, ok Se sacan la ropa ahí rapidito Es que... Bueno, no tan rapidito pa' En la zona de esa, no Porque... Sí, yo oí la noticia Yendo en un vehículo para que... Igual, me agarrate un momento que estoy súper complicado Me dice cuando termine, hermano, pues seguí hablando, viste Pa' que... Al tanto también Mala mía, mala mía, mala mía Que tienen a Paquito, al chino y a todo el mundo Metidos en patrulla y andan matando un gentío Bueno, no pego con eso No son los de nosotros, los de nosotros Este... Ajá Este... Como decía padre Este... En lo que lleguemos ahí Igual está muerto Paquito Un culito F, ¿saben? Se quedan paraditos en la lancha Se ponen la ropa Porque... Estando en la lancha no pueden ir Porque van a ir agarrados Y no se van a poder poner la ropa No se tiren al agua Se ponen la ropita Y ahí es que nos tiramos Cuando ya todos tenemos vistitos Nos tiramos, fa, 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 fa Nadando, chill, fa, fa, fa Salimos aquí Ya salí aquí Aquí no debería haber un policía Si hay algún tipo de policía Helicóptero que quizás haya Este... De ahí se puede Y hay que recurrir a las personas externas Que vayan hasta ahí Da una cal No vamos pa' paleto, en lancha Lo que sea, marico Ese es el plan B Y para eso el plan Tiene que estar el niño con un auto Y tiene que estar otra persona Con un auto En caso de... Ya si no nos cargamos ahí Nos metemos como sea en el auto Eso viene siendo el plan B Si no hay helicóptero De ahí hasta que nosotros entremos aquí A la vaina esta Nos venimos normal Como va el plan Y salimos aquí Nos vamos a los autos nosotros rapidito Chill Si se puede Hay mucha policía Hay un helicóptero Todo eso que hacemos No le tiramos Si no nos tiran Nada, gente Ustedes no van a tirar ningún disparo En ningún momento, gente Pero nos van a tirar, boludo Hermano, yo sé que nos van a tirar Mira vieja Pero tú no vas a estar perdiendo tiempo Disparando Cuando puedes aprovechar ese tiempo Claro ¿Me entiendes? Claro, porque si no vamos a perder Una grande de tiempo El helicóptero Si tú no le disparas al helicóptero El helicóptero no te dispara Eso es una Tenganla clara Si nos disparan Ya están claro que es lo que procede Y eso me encargo yo Te montaste, te montaste, te montaste Te montaste, te montaste Te montaste, te montaste Nos fuimos a la tienda de comprar las vainas La vaina es así Vamos a comprar las vainas O sea, en resumen Punto 1, punto 2, punto 3 Claro Charlie está en el punto 1 Los muchachos Los dos que tienen Los tres que tienen el punto 2 Los tienen la U Están secuestrando Nos estamos dirigiendo YouTube a comprar las cosas Después voy a la casa del barrio por fleca Y ya Vamos para el barrio de uno 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 A buscar la fleca No, está en la casa En la casa mía Bueno, donde estés Vamos para allá Quien quede efectivo Yo Ya que me efectivo ahí una vez Analícenme Pobrecito Yo, yo tengo Dos mil ochocientos tengo Ya, denme un segundito aquí para una vaina ¿Cuál es? ¿Este es el que vamos a hacer entonces? ¿Este? No, no sé Creo que hay un inconveniente aquí ¿Cuál? Este banco creo que no se le puede hacer esa vuelta Vamos para el de allá de frente del pin Ok, dale Cuadra más, una cuadra menos, no hay problema Dale para el del pin, papi, para el del pin Vamos a comprar la vaina primero Ah, dale, pues Un cortador de plasma, entonces yo me... Yo me encargo de comprar Vendí, tengo esa moto de negro Che, por la duda Apuntamos primero Mira Compra ganzúa eléctrica, ganzúa normal Cortador plasma, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más? Ganzúa eléctrica ya tengo en la casa Sale suena la cancha de maquina, sale suena la cancha de maquina Sale suena la cancha de maquina, sale suena la cancha de maquina Sale suena la cancha de maquina, sale suena la cancha de maquina Hola, ahí estás Hola, hola, ¿qué onda compa? ¿todo bien? Todo bien, escuchame, tenemos un problema con Paquito ¿Qué pasó? Está abatido con casi todos los policías de la ciudad Y lo están rodeando, estamos tratando de rescatarlo ¿Pero qué hizo? Creo que se cagaron a tiros con la policía en la drop show Hicieron una persecución y terminaron cerca de un encuentro ¿Qué es eso, bro? ¿me escuchan además? Pero es muy grave lo que le hacen si lo agarran o algo así Porque nosotros estamos ya planeando una secuencia acá hace rato Es que pasa que vos sabés que Paquito como está incomprometido con la policía O sea, vos decís que está en peligro de... Pará, pará, pará Vos decís que está en peligro de... Yo creo, ¿eh? De eso, ¿sí? Sí, sí, porque está muy jodido Paquito con la policía ahora, bro No me la conté, bueno, pasame ahí la secuencia Te paso la ubicación pero estoy medio alejado al lugar porque está en alerta amarilla Así que te paso la ubicación Ok, dale, dale, dale ¿Cuán? ¿Hay muchos? Hay como ocho policías abajo y están con Meris y con autos Ah, pero son demasiado Es lo que llegué a ver Uh, pero ir para allá sería prácticamente un suicidio Eh, yo estoy en una zona donde no corro peligro por el momento Porque no hay ningún policía cerca pero... Y... ¿Pregunta Arco? O sea, estoy cerca por si pasa algo, viste Uy, compañero, me parece que... Este en este carro no entró Concha la lora, no sé si voy a poder ir, ¿eh? O sea, yo si consigo gente... Si consigo gente literalmente son seis Y... Y somos civiles normales, ¿entiendes? Yo te mando la ubicación y si podés venir Si no, bueno, igual de todas maneras como te digo Estoy en una ubicación donde no hay mucho... No hay policía directamente acá Y de acá podemos ver la... La situación a ver que está alta Me están informando la seguridad por radio Que... Hay bastantes policías Hay dos seguridad que tengo justo metidos ahí arriba en el techo Pero... De ahí ellos están vigilando la zona Pero... Está complicado entrar solo, digamos Yo no puedo entrar solo ni en pedo Ok, te mando un mensaje ya Entonces mandame un mensaje si me queda tu número Ok, ahí te mando la vida Te puedes venir a la tienda... Cerca de los Santos Customs Che, muchacho, muchacho Surgió una pequeña secuencia Tenemos tres aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Muchachos pueden hablar todos? Pará, ¿tienda de ropa? Tienen justamente los TRN ya